a seguir analizando lo que ha pasado hoy y lo que deja esta marcha multitudinaria que hoy ha llegado hasta la sede de gobierno. Para ello, quiero saludar en esta noche a Juan Ramón Quintana, que está con nosotros, ex ministro de la Presidencia. Juan Ramón, un gusto tenerte en Abia Yala. Bienvenido. Hola Milton, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en este canal tan importante. Bueno, ¿se rompió la expectativa que se tenía de una marcha como la que ha llegado hoy a La Paz? Sí. Yo creo que en perspectiva histórica, esta es una de las marchas más numerosas, por lo menos por las que yo conozco, yo como sociólogo e historiador, he seguido la trayectoria histórica de las marchas desde la década de los 90, pero ninguna, ninguna ha tenido, diríamos, el alcance, la fuerza, la mística con la que se ha realizado esta marcha. Esta marcha, Milton, es una proeza política indígena popular. No hay que pensar en otra cosa. Yo creo que el paisaje humano del país se ha traducido en 10, 12, 14 kilómetros de extensión de esta marcha. Por lo tanto, esta marcha contiene, tiene varios, digamos, como símbolos, mensajes, ¿no? Digamos, su propia narrativa. Yo no he marchado los siete días, he marchado apenas cuatro días, ¿no? Pero hubiera, solamente marchando una hora, hubiera entendido lo que he entendido, ¿no? Como ciudadano, como sociólogo, digamos, esta marcha. No te lo digo por la magnitud, por la cantidad de personas. Creo que ese es un dato aleatorio, un dato estadístico no menor. Yo creo que por el sentido político, simbólico, identitario de la marcha y por lo que repone estratégicamente la marcha al sujeto indígena popular en el centro del campo político. El arcismo, la dictadura del 2019 y el arcismo se encargaron de desplazar a este sujeto indígena popular. La dictadura de Yanine Áñez lo aplastó con la represión y este gobierno autoritario, represivo, ¿no es cierto?, del arcismo, del presidente Arce, lo que ha intentado es invisibilizar a través de lo que se llama la mediación prebendal. Si son dos momentos de invisibilidad de este sujeto histórico que hoy día ha implosionado y lo ha hecho de una manera majestuosa, de una manera épica. Yo te diría, no hay marcha, y todas las marchas son hermosas por su contenido, por su alcance, pero esta es una marcha especial, es la marcha más importante. Me temo, seguramente discreparán algunos compañeros, me temo que ha sido una marcha incluso mucho más fuerte en su propio contenido que la marcha que dio lugar al nacimiento de la Asamblea Constituyente. De hecho, podría ser esta marcha una ratificación, digamos, de ese momento constituyente y por lo tanto esta marcha puede ser un momento, yo diría, de alumbramiento de un segundo ciclo indígena popular, ¿no es cierto?, en el centro del poder político. ha destruido, diríamos, ¿no es cierto?, dos gobiernos antiindígenas, el de Áñez, la dictadura de Áñez, y este gobierno autoritario con tendencias neofascistas y por lo tanto, y te digo, es la marcha como una gran victoria popular que ha restituido al gran líder indígena en el centro del campo político. Ahora, este momento al que haces referencia, Juan Ramón, no era necesario el participar, estar mucho tiempo, sino con un momento, sentir eso, se reflejó cuando ingresaban a la ciudad del Alto, ciudad del Alto que se había anunciado iba a rechazar, iba a reprimir, iba a expulsar o iba a impedir que pase la marcha por allá. Sin embargo, a las 7 de la mañana, cuando comenzaban a ingresar al Alto, la gente que se paraba a los alrededores le ha dado ese sentimiento al cual haces referencia. Ahora, esto y todo esto habrá pasado a raíz de una mala lectura política que se tiene en este momento de lo que está pasando el país, porque la gente, más allá de un tema político partidario, se identifica con el dolor, el sufrimiento de ir al mercado y tener que pagar 400 bolivianos o más por un quintal de arroz que costaba 200. Y en el trayecto la gente decía, ¿cómo puedo pasar esto? ¿Me falta gasolina? ¿Me falta...? Entonces, ¿hay esa falta de lectura? Sí. No, por supuesto, Milton. Si hay algo que caracteriza, digamos, a este régimen arcista, este régimen autoritario, represivo, como te digo, con tendencias neofascistas, ya después vamos a ver sobre las represiones, yo creo que es una marcha cargada de, digamos, de muchos símbolos. El primero, yo te diría, el político. Es una marcha que ha devastado a la derecha. Y estamos hablando de la derecha en la que está incorporado el régimen arcista. Este gobierno. Exactamente. El mayor afectado de esta impetuosidad popular, indígena, popular, obrera, campesina, la primera víctima, digamos, es el arcismo. El arcismo y toda su maquinaria de guerra. Se ha derrotado mediante una marcha pacífica, una maquinaria de guerra pretoriana a la cabeza de Arce y Choquehuanca. Primer dato. Se ha derrotado, por lo tanto, al núcleo central de la derecha en este país, que es el arcismo. Segundo, se ha derrotado a los aliados de la derecha. Eva Copa. Eva Copa ha recibido una paliza fenomenal hoy día y enhorabuena, porque esta señora está desquiciada. Tú decías si había una buena lectura. Estos señores no tienen lectura de nada. Políticamente son semianalfabetos. Actúan desde la sombra de sus vísceras. Actúan desde el impulso visceral de su odio. De su sentimiento de venganza. Desde su posición de clase. De superioridad racial. Bueno. ¿Quiénes más son los vencidos por esta marcha? La otra derecha. De la que hablaba el arcismo. ¿No es cierto? Ah, hay una nueva derecha. No, Luis Arce, la derecha eres tú, compadre. Y está la otra derecha. La derecha manfredista, la derecha mesista, camachista, han recibido un soberano sopapo de realismo político. Porque no saben que se tienen que enfrentar con un monstruo político que es Evo Morales. Pero el monstruo político no es Evo Morales en sí mismo. El monstruo político en este país es este movimiento popular indígena con toda su memoria. Hay una, hay, mira, el otro sentido simbólico de la marcha. La marcha restituye la memoria histórica. Por lo tanto, hay una conexión entre la marcha del altiplano, ¿no es cierto? Con todo lo que hizo Qatari en su momento frente a la barbarie colonial. En la marcha se despliega la memoria. Es la memoria de la resistencia, de la lucha, de la independencia, de la libertad. Entonces, esta marcha lo que ha hecho ha sido desempolvar, ¿no es cierto? Prácticamente ha logrado, digamos, como que la memoria, es una memoria circular, digamos, ha recuperado la épica, el pasado catarista, ¿no es cierto? Pero también hay una memoria vertical del presente. Es una comunión, digamos, ¿no? Entre el pasado y el presente. Y de hecho, hemos atravesado el territorio de Qatari. No te olvides que de Ayohayo, de Ayohayo, frente a Ayohayo, está una comunidad donde ha nacido Tupac Qatari, ¿no? Personalmente yo fui a visitar esa comunidad, una comunidad extremadamente pobre, pero parecía que Qatari nos vigilaba desde esos cerros, desde esas montañas, porque justamente desde esas montañas tú podías ver un tinglado gigantesco en Ayohayo donde estaba alojada la gente. Parecía que Qatari estaba vigilando, diríamos, este movimiento. Yo creo que hay un sentido ahí muy fuerte, ¿no es cierto?, de la resistencia indígena. Pero esta no es una solamente resistencia indígena, porque es una marcha que ha aglutinado indígenas del Oriente, del Chaco y obviamente de Occidente, ¿no? Entonces, es una marcha en la que se ha ido tejiendo comunidad, en la que se ha ido recobrando memoria de quiénes somos, ¿por qué estamos aquí y hacia dónde tenemos que ir? Entonces, es una marcha que ha empezado desde lo pequeño y ha ido creciendo en su dimensión de conciencia política, ¿no? Entonces, tú empezabas a hablar con los compañeros y por qué estás acá, estoy por esto, ¿no? Pues decías, estoy porque tenemos que recuperar los 14 años, estoy aquí para defender a mi hermano Evo Morales, estoy aquí porque nos han ofendido. Mira, hay una palabra, Milton, que yo he escuchado con una recurrencia increíble, hermano, no es un invento, nada, ¿no? La palabra maldito. ¿Por qué? Porque cuando hablaba con las mujeres de pollera, yo te digo, desde las más jóvenes hasta las... Obvio, había gente de 70, 75 años, niños, personas con discapacidad, pero la mayor parte de las mujeres de pollera utilizaban esta palabra, maldito. Estamos marchando contra el maldito de Luis Arce. Este maldito nos ha quitado el pan de la boca de nuestros hijos. Este maldito nos ha dejado sin educación a nuestros hijos que estaban en la UPEA. Este maldito nos ha hecho subir el combustible. Este maldito nos ha tratado mal. Este maldito se ha apropiado de nuestro proceso de... La palabra maldito. A mí me ha... Mira, me ha conmovido. Me ha conmocionado. Yo creí que era un... Digamos, una palabra aislada. Como una palabra, digamos, como muy profunda del sentimiento. No, era una palabra que estaba en la superficie. Este maldito ataca al compañero Evo, ataca a las mujeres de pollera. Esto era como una vibración en las mujeres. Muy fuerte, muy fuerte, Milton, increíble. Bueno, esa palabra, maldito, yo hoy día la he sentido de una manera distinta. Es decir, cuando atravesamos desde... Yo partí desde el Tarapacá. Yo marché, digamos, hasta ayer. Hoy día bajé a la ciudad. El domingo tenía un compromiso por lo del programa. Volví a subir, me incorporé a la marcha. Y entonces, ahí con mis compañeros, con mis compañeras, marchamos. Y entonces, desde el momento en que la gente se concentraba y el momento en que pasaba la marcha, veíamos a los costados una... Veíamos una sensación en los rostros de la gente. En el afecto, en las palabras. Evo, no estás solo. Estamos aquí, el alto de pie, nunca de rodillas. Evo, vamos adelante. Evo, presidente. Sí, esta palabra... Es parte de eso, esta mañana era muy temprano. Sí, exactamente. Y hay la gente que se apostó en la división de la carretera haciendo equilibrio. A ver, escuchemos un poquito. Sí. Y ahí está. Y no son funcionarios públicos. No son funcionarios públicos. Es gente de a pie, gente pobre. Fíjate, esa palabra maldito, que traduce la maldad, arcista. Porque no es un invento, es una expresión de vida de la gente, ¿no es cierto? Esta categoría, prácticamente voy a... De hecho, voy a escribir un artículo sociológico sobre esta palabra maldito, porque me parece muy interesante, que está asociada a otra palabra durante la época de la represión contra Catari. Pero bueno, se traduce en esto. ¿Cómo le das la vuelta? ¿No? ¿Cómo la comunidad, digamos, tiene conciencia de la maldad arcista y se traduce en esto? En que alguien tiene que resolver la maldad. Alguien tiene que resolver la malicia. Alguien tiene que resolver, digamos, esta carga de odio y de racismo. Y ese es el Evo. El Evo es la antítesis de lo maldito. Esto es lo extraordinario. Y entonces el Evo está como suspendido en este espíritu popular, plebeio, rebelde. Porque no solamente Arce les ha dado todos los argumentos para este sentimiento, para esta épica, para esta movilización, absolutamente espontánea, ¿no es cierto? Aquí no han pagado un peso a nadie en absoluto. Sino que además, Milton, yo creo que este gesto de adhesión, de apoyo, es, yo creo, un primer momento de movilización popular para el futuro próximo. Es decir, en términos políticos, si Arce, digamos, estaba respirando artificialmente, esta marcha prácticamente lo ha condenado a una cristiana sepultura. Lo único que falta para el arcismo, para decirlo, digamos, políticamente, lo único que le falta, hermano, es la música del entierro político. Ese es Requiem. Porque esto, traducido en lenguaje político, es Arce listo. De hecho, además, la palabra Arce, la palabra Luis Arce, es una mala palabra. Es una mala palabra. No solamente por la palabra de maldito, sino es una mala palabra. Porque además, en los cánticos, en los estribillos, etcétera, Arce prácticamente, ¿no es cierto?, está debajo de la tierra. Es decir, realmente esta marcha, como te digo, tiene muchas connotaciones. Yo diría que también es una marcha, no solamente para reivindicar la vida, el proceso de cambio, la democracia. Yo creo que es un mensaje poderoso, no solamente para Bolivia, sino para América Latina. De las marchas grandísimas, grandes, con unos gestos epopéicos de América Latina, yo recuerdo una que se asemeja a esta, que es la marcha de los zapatistas de 1994, cuando estaban firmando el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá. Fue una marcha majestuosa, además a la cabeza del comandante, ¿no?, zapatista, ¿no? Y entonces, pero esta es una marcha demasiado poderosa. Ahora, tú decías, si entienden la clave política, si entienden el lenguaje, se dice, no, querido Milton, quiero decirte que no, están ciegos, están obsesivos, están ebrios. No, no entienden, no entienden nada. Todo lo contrario, todo lo que han hecho es el resultado, ¿no es cierto?, de su ceguera, de su desprecio, de la subestimación, del ninguneo. Por eso te decía alguna vez, el arcismo es una especie de, es una especie, diríamos, de parteaguas. De híbrido. De punto, digamos, de llegada y de partida. Con el arcismo probablemente se termine el ciclo de la derechización en este país dictatorial, Áñez-Arce, además con A, ¿no es cierto?, Áñez y Arce, con todas las, podríamos decir, continuidades y prácticas políticas represivas y además, digamos, cleptómanas, Áñez y Arce. Cuando tú los ves a estos dos personajes siniestros, corrupción, represión, masacre, abuso de poder, desprecio a la pollera, desprecio al indígena, ¿no es cierto?, dime, ¿en qué no se parece Áñez-Arce? Ahora, con toda esta fuerza con la que ha llegado, porque era increíble, la fuerza que ha generado esta marcha, especialmente en la última parte, y claro, con las declaraciones de la alcaldesa, lo que pasó en la ciudad de Enventilla, con los funcionarios públicos, todos se imaginaban que esto iba a terminar en un tremendo enfrentamiento y que se iba a aplastar al gobierno por la contundencia que tenía la marcha. Se armó desde el sábado, domingo, cercaron la Plaza Murillo, le pusieron rejas y esperaron con sus chalecos y con todo dentro. Sin embargo, la marcha mantuvo su espíritu pacífico, pese a la gigantesca fuerza que tenía, y la dejó ahí en el distribuidor de la cervecería con un acto que se ha preparado. ¿Por qué pasó esto? ¿No era necesario más? Katari, hermano, en 1781, se quedó en las afueras de La Paz y lo que hizo fue cercar La Paz para mostrar su fuerza, para mostrar la naturaleza de su demanda. Se quedó, no entró, no mató gente, nada, ¿no? Claro, durante creo 90 días o más de 100 días, cerco La Paz. Bueno, yo te diría que la otra clave para tratar de entender, es decir, la marcha nos permite, es un prisma que te permite entender, digamos, la naturaleza del arcismo. Por eso la palabra maldito. A ver, todos estos mensajes que ha hecho Luis Arce estas últimas semanas, son mensajes, diríamos, obviamente de doble moral, mensajes que solamente tú puedes esperar de un jefe de pandilla de barrio, un camorrero de un barrio marginal, que eso es lo que te está diciendo que estos personajes, digamos, de la política arcista no entienden nada de la política nacional, del Estado plurinacional. Entonces, la marcha te ayuda a entender la naturaleza del arcismo, una de las dimensiones del arcismo. Una de las dimensiones del arcismo es, obviamente, la cleptomanía, es decir, esta adicción a robar en el menor tiempo posible todo lo que puedas, el saqueo, la cultura de la rapiña, ¿no es cierto? El arcismo es eso. Pero el arcismo es otra cosa también. El arcismo también es represión, es carga autoritaria, ¿no? Es un gobierno, como te digo, de esa... Ahora, ¿cómo es posible que después de que el 3 de septiembre, en Villa Tunari, se decide la marcha con estas reivindicaciones, con las que se ha marchado, y desde ese momento multiplicas por 20 el ataque feroz desde el gobierno contra Evo y el movimiento del socialismo. En lugar de apelar, si dices, el Evo va a marchar, y sabemos la magnitud de la gente que marcha con el Evo, y sabemos que las marchas que tiene, que el Evo organiza, son marchas, ¿no es cierto?, que golpean políticamente hasta los huesos. Oye, sí, recordaremos sus marchas. Y esta no es cualquier marcha, es una marcha que Evo va a hacer después de que nosotros lo hemos querido aniquilar estos cuatro años. Por lo tanto, será una marcha especial. No, para nada. Olfato político, para nada. El olfato está en la billetera, buscando la guita. No, ahí está el olfato. No, el olfato político, para nada. Bueno, entonces, responden con la pura fuerza, con la difamación. Ah, ah, el Evo quiere marchar para recortar el mandato. Esa marcha encarna un golpe de Estado. Esa marcha es violenta. Esa es la marcha a la muerte. Y la marcha, lo único que ha hecho ha sido, digamos, en su código pensada de muerte, lo único que ha hecho ha terminado matándolo al Arce. Es decir, quienes le han alimentado, quienes le han cizañado al Arce, es la marcha de la muerte, va a haber violencia, están viniendo a tumbarte. Porque, ¿el Arce qué es? En realidad, el presidente Arce, yo te diría que es un personaje políticamente escuálido. ¿No? Liwi-liwi, débil, se atemoriza, tiene miedo de todo, y entonces reacciona desde el miedo. Y como estos personajes que lo rodean, le alimentan el miedo, para que estos personajes se beneficien de ese miedo, ¿no es cierto? Porque además se benefician económicamente de ese miedo, porque son unos mafiosos, ¿no? Entonces, la reacción es, ah no, hay que golpear la marcha. Y lo primero que hay que hacer es una gran campaña de satanización y de criminalización contra esa marcha. La marcha de la muerte. Ni un muerto, ni un herido, ni una provocación de la marcha. Bueno, todo lo contrario. Esa es la fuerza que tenía. Como la campaña no ha funcionado, optemos por la represión. Y entonces el gobierno que ha convertido el Estado en una maquinaria de guerra, manda a sus sicarios, manda a sus empleados públicos. Es decir, este gobierno ha convertido al funcionario público en paramilitar. Nunca antes, Milton. En ningún lugar de América Latina hay esta experiencia de transformar al funcionario público en brazo armado del poder ejecutivo. Y entonces, vila vila, funcionarios públicos, mineros, dinamita, provocación, agresión, violencia. Vemos la naturaleza del narcismo, esta naturaleza represiva, esta naturaleza criminal. Porque es criminal que tú mandes a tus funcionarios públicos a detener un movimiento legítimo, legal, pacífico. Bueno, después de vila vila, como fueron derrotados en vila vila, se defendió la marcha, ¿no es cierto? Optaron por los servicios de inteligencia, por la infiltración, por el miedo. Ah, no, entonces aquí están viniendo a recortar el mandato, golpe de Estado, hay que cerrar la plaza Murillo, a temorizar a la gente. ¿No? Bueno. Se llega a Chica Arriba, antes de llegar a Chica Arriba ya estaban los paramilitares, los funcionarios públicos. Pero aquí hay otro dato al que hay que agregar. El gobierno, a través del ministerio de gobierno, porque el ministro de gobierno, en realidad va a tener que rendir cuentas a la justicia, no hoy día, mañana. Hermano, el mundo se va a hacer chiquitito para esconderse. Se hace muy pequeño por las atrocidades que está cometiendo este rufián. Bueno, el asunto es que lo que hacen es mandar a ocupar ventilla, ¿no es cierto? La ocupan con funcionarios públicos en domingo, ¿sí? Domingo. Y se traen las barras bravas, es decir, los paramilitares que se acoplaron al golpe de Estado del 2019. Es decir, convierten a los funcionarios públicos en paramilitares, no es suficiente para parar la marcha, se traen otros paramilitares de Santa Cruz. Utilizan bienes públicos para una práctica paramilitar, para una práctica que solamente, yo te diría, ni en dictadura. Porque la dictadura tenía a los pacos o no tenía a los milicos, ¿no es cierto? Y con ellos podía hacer lo que se les antojaba. Pero estos tienen pacos, milicos, funcionarios públicos paramilitarizados y sicarios de Santa Cruz. Utilizando bienes públicos en un momento de crisis. ¿Quién paga? Viáticos a los pilotos, el combustible. ¿Quién está pagando a estos paramilitares de Santa Cruz todos los días? Y vienen a provocar, hermano, ¿no es cierto?, al núcleo de la resistencia arcista, que es el Distrito 8, al alto. El desprecio que sentía el Goni por el alto es el mismo sentimiento de desprecio del arce respecto al alto. Y alimentado por la alcaldesa que dijo que no entra nadie al alto. Exactamente. Y los vecinos del distrito decían, ¿quién es ella para decir quién entra o quién no entra? Así es. Y mira, y entonces tienes agresión innecesaria en Vila Vila, este arcismo, ¿no es cierto?, patológicamente autoritario. Cruces de ventilla han intentado matar gente, casi matan gente. Obviamente eso ha ido contra ellos mismos porque no tienen idea, ¿no es cierto?, del territorio, del sujeto, del vecino, de la idea de comunidad, de la memoria de resistencia. Se han pasado por el alto. Lo que pasa, como te digo, hay que analizar quiénes son los que asesoran y qué se benefician con este asesoramiento criminal a un arce que desafortunadamente es un personaje, digamos, que naufraga en sus miedos, en sus frustraciones, en su fracaso, en su odio, etc. Es decir, ese náufrago es atrapado por estos personajes. Bueno, y luego terminamos con una represión esta noche, después de la fiesta, después de la marcha como fiesta, como celebración. Y tranquila, además. Como una victoria moral y política de lo popular, lo indígena, esto de restablecer el sujeto en el centro, ¿no es cierto?, del campo político, resulta que mandas a los pacos armados hasta los dientes, a los mineros con dinamita, a los funcionarios públicos con casco, con garrote. ¿Qué es esto? Oye, que vea la izquierda, que vea la izquierda de América Latina y que vea la izquierda del mundo para ver la naturaleza del arcismo. Esto de gobierno de izquierda, gobierno progresista, no tiene absolutamente nada. Pero eso sí, gobierno pretoriano, gobierno autoritario, abusivo, con una carga represiva que ni siquiera la han tenido los neoliberales, entre el 85 y el 2005, ni siquiera la han tenido esos, obviamente había masacres, pero esta carga es algo muy especial. Hay que estudiar, yo en algún momento decía, hay que estudiar al arcismo no tanto desde la sociología, sino desde el psicoanálisis. Ahora, la referencia y las comparaciones que haces se ven en estos videos de lo que pasaba en Plaza Murillo después de que, ah, por favor, yo así tenemos las imágenes de la gente con escudos, los funcionarios públicos armados con los cascos, con estos escudos, que además nos muestran, mira eso, que nos recuerda a lo que pasó en nuestro país en el 2019. ¡Añez! Porque hasta el mismo canto, la misma forma en la que se refieren, es a la que se escuchaba en el 2019. Escuchemos, por favor, un poco del audio, de cómo se manejaba esto en Plaza Murillo. ¡Añez! Exactamente lo mismo, no sé si les prestaron los escudos o los fabricaron otra vez. Los han debido ir a desempolvar, porque hay una comunión muy íntima entre lo de Áñez y lo de Arce. Como te decía, hay un denominador común, que es este espíritu represivo, racista, odiador, vengativo. Y son los funcionarios públicos convertidos en paramilitares. Esto es lo terrible. Este capítulo de la historia arcista, ¿no es cierto?, va a empañar 200 años de vida del país. Pero, bueno, está la otra cosa. Yo creo que la otra cuestión, Milton, es esta, hay que entenderla como una expresión, digamos, no solamente del miedo atroz que tiene el arcismo, a caer, ¿no? De hecho, los asesores prácticamente ya lo han hecho caer a Arce. Arce ya está caído, ya está moribundo. Como te digo, lo único que falta es la musiquita de la defunción. Bueno, entonces, yo creo que acá lo que se está produciendo, ¿no?, es una expresión patética, ¿no?, de, yo diría, de ese miedo angustioso, ¿no?, que es como el último pataleo. ¿Qué es lo único que te queda? ¿Qué es lo único que te queda antes de ir? Es decir, después de mí, el naufragio, ¿no? Entonces, ¿qué se va a llevar Arce en esta fuga desesperada hacia adelante? Que hacia adelante hay un precipicio, que ya está casi como una caída al vacío, ¿no es cierto? ¿Qué quiere llevarse? ¿El cadáver de Evo? ¿Qué quiere llevarse Arce? Si quiere llevarse consigo mismo algo, ¿sí? Después de mí, el diluvio. O conmigo, ¿no es cierto?, el naufragio. Yo creo que esto es parte de esa demencia política. Esto es delirante. Nadie, nadie, en su sano juicio, en este país, había imaginado a un Arce superando, ¿no es cierto?, la capacidad represiva y represora del Murillo. Nadie había imaginado a un ministro de gobierno mucho más imbécil que el Sánchez Berzahín. Nadie había imaginado a un Arce, ¿no es cierto?, extraviado prácticamente en el lodo, en el fango del odio. Nadie, nadie. Todos se imaginaron que podíamos recuperar la economía con Arce, que podíamos haber logrado la estabilidad, que podíamos haber, digamos, como que sobreponernos a la crisis. Golpe, pandemia, ¿no es cierto?, y estabilidad. Hoy día estamos prácticamente en picada. El país está devorado, ¿no es cierto?, por este tipo de gobierno. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el futuro que nos depara? Ahora, a partir de, y ya para ir cerrando, Juan Ramón, a partir de las determinaciones que ha asumido la marcha, ¿qué debería pasar?, ¿cuál va a ser el accionar? Primero se hablaba de siete días, pero la concentración en el distribuidor de la cervecería dijo 24 horas para atender las demandas, tema de la gasolina, y además el plazo también para el Tribunal Supremo Electoral. Sí, yo creo que un poco se confirma, no quiero ser petulante, pero se confirma lo que hace más de un año yo sigo sosteniendo la hipótesis de que lo que ha hecho el arxismo ha sido mutarse de gobierno democrático a gobierno autoritario. Bueno, mi teoría se confirma absolutamente, pero esa mutación nos está conduciendo a otra, a otro fenómeno, que es pasar, digamos, de una crisis de gobierno a una crisis de Estado, ¿sí? Y entonces hoy día estamos en una crisis de Estado terrible. No, 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 los medios de comunicación, financiados obviamente por el arxismo, yo creo que están, yo creo que están cumpliendo una función, yo te diría, perversa, de ocultar la dimensión de la crisis estatal, ¿no? Solamente los medios alternativos, digamos, son los que de alguna manera echan ciertas lucecitas para tratar de mostrar la crisis de Estado. Estamos en una crisis de Estado, ya de descomposición, el arxismo ha hecho muchísimo trabajo para descomponer el Estado. De hecho, el arxismo, digamos, tiene como proyecto la descomposición estatal, es decir, la captura del Estado, ¿no? Desinstitucionalización, feudalización del Estado, transformación de policías y militares en perros falderos, ¿no es cierto? Cooptación prebendal de las organizaciones sociales al servicio, obviamente, del emperador Arce y sus vástagos, ¿no es cierto? Que se hacen cargo de litio, etcétera, etcétera. Estamos en ese momento, yo diría, de una profunda transformación, de una profunda crisis estatal, y esta crisis estatal puede ser devastadora. Y yo te diría que en la medida en que el arxismo siga prolongando esta agonía, nuestra capacidad de recuperación de la estabilidad política y económica va a ser mucho más difícil, muchísimo más difícil. Por lo tanto, la, diríamos, esta tendencia a descomponer el Estado, a usar la fuerza bruta para contener la oposición, tratar de aniquilar al Evo, etcétera, etcétera, creo que va a conducir al país a una verdadera catástrofe, de la cual no nos vamos a recuperar ni en tres, ni en cinco, tal vez en diez años. Esa es la dimensión, digamos, de futuro que nos queda. Sobre las demandas, yo me temo, Milton, que la brutalidad con la que ha actuado hoy día el arxismo, y por eso es que se ha escondido el presidente Arce, porque ha intentado asimilar esta gran derrota simbólica política, tenía que hablar esta noche, ¿no es cierto?, a sus acólitos en la Plaza Murillo, y resulta que dio un paso para atrás. ¿Qué va a hablar? No sabemos de qué va a hablar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, yo me temo que esta actitud represiva, criminal de la policía, de los mineros también, y obviamente de los funcionarios públicos que tienen una tendencia criminal, de participar para golpear a indígenas, a mujeres de poller, etcétera, etcétera, me temo que ha acelerado los tiempos. Sí, todavía, bueno, lo del, era algo simbólico decir en 24 horas, ¿no es cierto?, cambien ministros, hagan esto, hagan eso, eso no se cumple, normalmente ese es un rito, diríamos, de la política, sí, pero lo que no es un rito es la represión, la sangrienta represión, innecesaria, absolutamente innecesaria, cuando todo se desenvuelve en un clima de fiesta, de regocijo, de una bienvenida comunitaria del alto, de la bajada por la autopista, etcétera, etcétera, cuando todo debía haberse resuelto pacíficamente, como lo ha resuelto Evo y la marcha, resulta que estos señores lo que hacen es ensangrentar ese escenario. Bueno, yo creo que eso, ¿no?, está, va a determinar el destino de este régimen. ¿Y eso cuándo se puede saber? No, yo creo que se va a saber muy pronto, porque yo creo que ahora están reunidos el pacto de unidad, yo creo que mañana o pasado va a haber un pronunciamiento, de hecho, lo que tú has leído, el mensaje que has leído del Twitter del compañero Evo, se supone que está ya en oídos del CIDH y de las organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿dónde más, querido compañero? Y el defensor, que además se ha pronunciado una y otra vez el defensor, Exactamente. Identificando a funcionarios públicos. Sí, y además a los sicarios que han sido contratados, el defensor público ha dicho, el defensor del pueblo ha dicho, repliegan a los funcionarios públicos, repliegan a los sicarios que han contratado. Bueno, yo creo que ahí ha hecho un buen trabajo el defensor, le falta un poquito más de energía, de contundencia, pero ha hecho un buen trabajo. Estuvo en los lugares. Estuvo en los lugares, yo mismo he estado con los observadores del defensor del pueblo durante la marcha, a ver que digan si en la marcha, esos observadores de la defensoría del pueblo, si es que han visto en la marcha un gesto de provocación de los marchistas, para nada. Entonces yo creo que la comunidad internacional de derechos humanos ya tiene un informe, ya tiene el panorama claro de la desmesura represiva del narcismo, por un lado. Y por otro lado yo creo que de aquí en adelante las organizaciones sociales, el alto especialmente, ya tiene claro cuál es el destino de este régimen. Juan Ramón, quiero agradecerte por estos minutos, muy amable. Gracias, Milton, muy gentil. Gracias.